La República Bolivariana de Venezuela está siendo atacada en este momento por el imperialismo de Estados Unidos. Venezuela, con el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro, es el país que ha convocado más elecciones democráticas y libres en Latinoamérica en estos últimos años. Por eso le pedimos al país de Venezuela que una vez más le den el voto de confianza al presidente Nicolás Maduro. Hasta la victoria siempre. ¡Viva Venezuela!